Joaquín acá, al momento, bueno, muy bien los malfatis con la remolacha. Quedaron. Quedaron, ¿no? Quedaron listos. Como ven, ves, no queda el ñoqui que uno está acostumbrado a ver. Claro, es el ñoqui mal hecho. El ñoqui mal hecho. Está bien. Bien. Bueno, y tenete una salsa esto, amigo, ¿no? Tal cual, la pasta se come con... Con una salsita. Tirame alguna data, porque yo siempre no salgo de la clásica, soy muy de la de tomate, esas cosas. Iba a traer alguna con todo metido, justamente, porque no le damos una última vuelta. Dale, dale, tirame un centro ahí que tengo que hacer a los chicos que les encantan las pastas, además. Me gustó de la remolacha, porque le voy a meter verdura de esta manera. Es buena esa. Tienes para hacer con acelga, con espinaca. Y te tiro el tip, si son muy chiquitos, ñoqui de Barbie, ñoqui del increíble Hulk. Claro, los ñoqui del increíble Hulk. De Superman, de Kriptonita. Tal cual. Van como piña. Vas. Aceite. Sartén bien caliente. Vamos a caramelizar cebolla. Esta ya está caramelizada, porque tarda 10, 15 minutitos. Claro, no tenemos esos tiempos de la tele. No tenemos esos tiempos. Bien. Esta de caramelizarla, ¿hay que darle mucho trabajo o hay que dar espacito, no? No apurarla. Es de espacio y no le agregamos ni azúcar, ni miel, ni dulcador ante la cebolla. Carameliza sola. Bien. Pero fuego lento o bajo, ¿no? Medio tirando abajo. Eso. Aceite o manteca en el mejor de los casos y dejamos que se vaya cocinando. Sí, va a tomar este color sola, repito, no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Nada. Mientras yo sigo viendo en pantalla que repasamos tu Instagram. Que entren allí, que te sigan que hay contenidos todas las semanas, todos los días. Ahí hay contenido, recetas todos los domingos. Ah, muy buena. Todos los domingos metemos una receta y siempre algún que otro tip, algún que otro contenido especial. Me gusta la gente que crea contenido de esta manera. Bueno, ¿ahora qué le agregaste a esto? Lo que tenemos ahí, vamos a agregarle crema, ¿sí? Crema, crema de leche. Líquida, crema de leche, bien líquida. ¿Doble crema o no? O la, mirá, te la complico ahora. Yo elegí. Sí. Común de una marca bastante conocida. Bien. Sí. Es más bien esta, más líquida. A la que elegiste vos en este caso, ¿no? Le pueden poner la que es más dulce, se va a ablandar con el calor, entonces es básicamente lo mismo. También, también, también se va a hacer líquida. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar acá? Sí, ¿cuánto? Dos, tres minutos. ¿Buscando qué? Que justamente la cebolla suelte ese sabor. Y ya lo impregne al jugo, digamos, al líquido. Tal cual. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar el quesito cortado a máquina, ¿sí? Ajá. Lo vamos a cortar bien en cuadraditos. Veo, has juntado varias fetas. Tal cual. Hiciste como unos bastoncitos. Y acá lo vamos a cortar bien chiquito. ¿Por qué le vamos a agregar? Porque la crema así no va a quedar muy líquida. Claro. Entonces, con el queso va a tomar un poquito más de fuerza. La salsa. Y ahí vamos a terminar agregándole los mal, Fati. Bueno. Viste que la tele dice, decimos nosotros una frase, el tiempo es tirano. En la tele es tirano todo el tiempo. Así que, ahora vamos a ir a meterle esto. Tal cual. Como el Joaquín tiene los tiempos de claro de contenido. Eso es lo que nos gusta. Estamos al palo. Acuérdate que yo receta en un minuto, imagínate. Ah, bueno. Te vamos a poner. Ya estamos. No hace falta meterte presión porque la tenés clara. ¿Ahí qué le vas a cortar? Por último, para decorar, manía de cocinero. Que nos acompañe Coti también acá. Manía de cocinero. Algo verde. Algo verde. Al último. Si estamos haciendo algo de colores, le ponemos algo verde. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar la pasta en la crema. ¿La pasta termina de cocinarse en la salsa? Tiene que terminar. La pasta se termina en la salsa. Ese es un muy buen tip. Es un tip de facultad. No hay que sacarlo de más cocinada la pasta porque ahí tiene un calorcito más. Tal cual, acá se termina. Siempre la pasta se termina en la salsa. Vos dijiste un tip de facultad. Entonces, esto para que la gente que esté en su casa también lo puede tomar. Es decir, terminemos de darle la última cocción ya en la salsa. Tal cual, siempre. Impregna más, me imagino. Toma otro sabor. Que lo reciba esta vez. Ah, lo voy a dejar. El tipo que se dio prolijo y todo. Bien, toma otro sabor. Se termina. Yo le digo amigar los sabores. No, no estás comiendo salsa, cebolla, queso y remolacha. Lo integras. Estás comiendo malfatis de remolacha con salsa. Bien, me voy a quedar con ese dato de terminar de cocinar la pasta. Entonces, puede ser la pasta rellena, puede ser el fideo tazarín. Todas, todas en la salsa al final. De acuerdo si te gusta. Vos cuando te haces las pastas, ¿cómo hacés? Sí, no, se cocina así en mi casa. No diría que lo hago yo, pero en mi casa se cocina así. Bien, el remi, el remi cocina así, ¿no? ¿Cierto? Incluye la pasta adentro de la salsa. Bien, y como estamos en la tele, vamos a servir. Así pueden probar. Ah, bien. Oh, mirá que bien. ¿Cómo emplatamos? ¿Cómo emplatamos? Bien juntitos, por lo menos esta es la forma que me gusta a mí. Bien juntitos y vamos a terminar agregándole un colorcito verde por encima. Bien. El detalle, el tip del cocinero, ahí el verde arriba. Me gustó, son los malfatis Barbie estos también. Claro, es verdad. Esos son los de Barbie. Salen este fin de semana los malfatis Barbie. Tomó color la crema, ¿viste? Tomó un colorcito. Exacto, estaba viendo esa crema. Y terminamos con un verdecito, más que nada. Ah, espectacular. Cocina Gourmet parece eso ahí en esa posta. Muy bien como la presenta, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, el platito te dejo el honor de probar en este viernes el malfatis. Bueno, voy a probar un malfatis. A ver, con la salsita. Ya está, ¿cómo incorporar las verduras a la pasta? Perdón, ¿no? Muy bien, coma tranquilo, Miguel, que nos estamos todos deseando acá. No te preocupes, ¿eh? Sí, nos estamos plazitos. Bueno, gracias Joaquín por esta receta. Por favor, muchas gracias. Síganlo, Joaquín, para más recetas. Un ratito, el dulzor de la remolacha, cómo sube acá, ¿no? Por ahí, le da otro toquecito. Bueno, lo voy a tener que probar yo. Pero vale, amiga. Lo voy a probar y con esto nos despedimos nosotros a lunes. Permiso, ¿no? Me despido, puede ser como en mi canal. Sí. Sí, por supuesto. Provecho, familia. ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿eh? Buen fin de semana. Búscalo en las redes, es un crack el maestro. Nos vemos con ti. Está exquisito, riquísimo. Sí, yo bueno.